Y precisamente para conocer un poco el detalle de este tema que llama mucho la atención, obviamente, vamos a conversar con David Zamora. Él es especialista en asuntos fiscales. ¿Qué tal, David? Bienvenido a Economía para Todos. Hola, Valeria. Muchas gracias por la invitación. Y efectivamente, se ha anunciado que se van a incrementar los costos de los arbitrios en algunos distritos. Y me gustaría un poco explicarles a todos qué cosas son los arbitrios para entender por qué es que se están incrementando los costos. Los arbitrios son tributos que tenemos que pagar nosotros los vecinos por los servicios que nos da la municipalidad, básicamente, de recojo de basura, ¿no? El mantenimiento de los parques y jardines y la seguridad ciudadana o serenazgo. Estos servicios, de alguna manera, tienen un costo para la municipalidad. Lo que hace el municipio es distribuir este costo entre todos los vecinos en función de la utilización que le da cada vecino a su inmueble, por ejemplo. Esto significa que las personas que viven más cerca a un parque, por así decirlo, deberían pagar un poco más de arbitrios porque se benefician directamente con los beneficios ambientales que puede dar el parque y el jardín. En los que están un poquito más lejos del parque, teóricamente, tendrían que pagar un poco menos. Si lo transpolamos, por ejemplo, al uso que uno le da, vamos a ver diferencias. Por ejemplo, una fábrica va a pagar más arbitrios porque requiere mayor recojo de desechos, un poco más de seguridad que lo que podría pagar, por ejemplo, una vivienda de casa habitación donde el recojo de basura o la limpieza de la calle no involucra mayores costos. Entonces, ¿qué ha pasado? Las municipalidades que han anunciado su incremento, muy probablemente, es que han incrementado sus costos. Y este incremento de costos puede ser porque hay mayor vecindario que atender, de alguna manera hay mayor población que atender. Y no obstante esto, lo que ha hecho, por ejemplo, la Municipalidad de La Victoria, que es la que ha anunciado un mayor incremento de sus costos, es que no los va a trasladar directamente a los vecinos, sino que va a poner topes de incrementos que pueden ir del 10% y al 20%. Es importante tener en cuenta que muchas veces algunas municipalidades, por alguna interpretación equivocada que puedan tener las normas, terminan trasladando el costo de los arbitrios en función del valor de autoavaluo, por ejemplo. Y eso no se condice técnicamente hablando con un arbitrio porque el valor de autoavaluo es una base imponible para otro tipo de tributo, que es el impuesto predial. Que son dos cosas distintas. Son dos cosas diferentes. Entonces, es importante también tener en cuenta que este incremento, que tiene que aprobarse por una ordenanza municipal, previamente tiene que ser validado por la Municipalidad Metropolitana de Lima. Las municipalidades tienen hasta febrero de este año para lograr esta convalidación a fin de notificar a todos los contribuyentes a través de la cartilla que nos hace llegar al municipio, donde está la liquidación del impuesto predial, más la liquidación de los arbitrios, para empezar a pagarlo. Normalmente las municipalidades establecen mecanismos de pagos fraccionados, porque estos arbitros ya están cotizados, por así decirlo, en lo que va a restar del año. No obstante, a los contribuyentes se le da la posibilidad de hacer pagos fraccionados de cada trimestre, por ejemplo. ¿Cuántos pagos distribuidos en el año? Normalmente son cuatro pagos al año en función de trimestres, pero algunas municipalidades otorgan un incentivo para aquellos contribuyentes que quisiesen pagar o tienen la posibilidad de pagar todo por adelantado, tienen un descuento, por ejemplo. Como un incentivo económico por la buena responsabilidad. Así es, o para ir adelantando el pago. ¿Qué va a pasar si algún contribuyente no paga a estos arbitros en los plazos que se ha señalado por la ordenanza municipal? Es muy probable que la municipalidad reaccione e inicie cobranzas coactivas contra los contribuyentes que no han cumplido con el pago de los arbitros. Estas cobranzas coactivas podrían generar embargos sobre sus propiedades, o si es un comercio, embargo sobre sus cuentas bancarias. Entonces hay que estar un poco atentos sobre este pago porque es una obligación tributaria que de no cumplirse va a generar una cobranza de alguna manera a la fuerza. De todas maneras va a tener un impacto al bolsillo del ciudadano porque es un aumento de hasta el 30%. Entonces, si yo pagaba 100 soles de arbitros, ahora voy a pagar 130 soles. Es correcto. Sin embargo, la municipalidad también puede modular de qué manera distribuye este costo. Posiblemente el mayor incremento podría ser trasladado de repente a comercios que tienen una mayor capacidad contributiva para solventar este costo y también en función del uso que se le puede dar. No necesariamente se le va a trasladar a todos en partes iguales porque recordemos que el arbitro se distribuye en función a quien requiere más de estos servicios. Un mall, por ejemplo, un mall en algún distrito va a pagar más arbitros que... En principio podría pagar más. ¿Por qué? Porque un mall va a generar mayores desechos que recoger. Entonces hay más camiones o mayor frecuencia de camiones para el recojo de basura. Entonces, de alguna u otra manera le correspondería a este mall pagar un poco más de estos arbitrios. Un mall seguramente va a necesitar un poco más de seguridad porque hay más gente o hay una afluencia de público en este mall que requerirá un mayor control por parte del serenago. Entonces, como te repito, esto se va a distribuir en función de la funcionalidad de que se le dé a los costos de estos servicios. ¿Y cómo va la tendencia del pago de arbitros? ¿Los peruanos estamos más dispuestos a pagar los arbitros? O de repente en algunos distritos puede ser tan simple como no veo seguridad, no pago mis arbitros. No veo alumbrado público, entonces hay una especie de rechazo. Eso es un muy buen punto. Definitivamente partamos de lo siguiente. Los arbitros son obligaciones tributarias. Lo que le tocaría a aquel vecino que no siente, por ejemplo, estamos en Lima, es una ciudad sumamente insegura hoy en día, y vemos que hay asaltos al paso todo el tiempo y no hay una mayor participación ni tanto del serenago ni la policía. Entonces alguien podría sentirse, oye, a mí no me están prestando servicios de seguridad, yo no voy a pagar los arbitros. No obstante eso, la municipalidad va a iniciar la cobranza y lo que tendrá el contribuyente como derecho de defensa es impugnar esa cobranza. No obstante, el hecho de que no haya recibido un mayor control de seguridad en su vecindario no significa que tenga que dejar de pagar los arbitros. Entonces habría que hacer otro mayor control, más bien, sobre cómo se están destinando los recursos de los vecinos para que efectivamente... La municipalidad tiene la obligación de publicar en su página web, no sé si por norma de transparencia, en qué se está distribuyendo todo el impuesto que están recaudando. La ordenanza municipal que apruebe este incremento y redistribuya los costos tiene que establecer cómo es que se va a distribuir. Es más, te cito algunos ejemplos, algunas municipalidades te ponen un mapa en la ordenanza y los distribuyen en sectores y cada sector pues tiene una explicación de por qué paga más estos arbitros, ¿no? Porque seguramente en un sector hay mayor actividad comercial que en otros, ¿no? Hay mayor actividad industrial que en otros, hay mayor vecindario que en otros. Entonces en función de eso se van repartiendo estos costos. ¿Qué pasa si el vecino no está de acuerdo con este aumento del arbitrio? ¿Dónde se quejan? Claro, imaginémonos que la municipalidad incrementa el costo de los arbitros y los empieza a distribuir en función del valor de su predio, que técnicamente no es lo que corresponde. Lo que va a poder hacer el vecino es impugnar, o sea, a través de un recurso de reclamación, que es el medio impugnatorio para cuestionar cobranzas por parte de una administración tributaria, teniendo el derecho a no tener que pagar este arbitrio. Puede oponerse al pago mediante un recurso de impugnación, ¿no es cierto? Pero este proceso de impugnación tiene una etapa de resolverse. Entonces, terminada esta etapa, si se le ha dado la razón al contribuyente, pues no se le cobrará, pero si no se le da la razón, porque por ahí que el argumento no tiene mucho sustento, pues se iniciarán las cobranzas coactivas que te comentaba. Y hay unos carteles que de repente están en algunas vías principales de Lima o en algunos distritos que dicen se perdona el pago de arbitrios. ¿Eso le hace un daño a las municipalidades porque le impide recaudar plata que finalmente se distribuye? Esas son amnistías tributarias. Las amnistías tributarias tienen una doble función. Hoy en día ya no están muy utilizadas, pero lo que busca una amnistía tributaria es que la gente se sincere o haga un pronto pago. Con el año de obtener una recaudación, sobre todo si hemos visto que hay índices de morosidad. Entonces, una forma de facilitar el pago de estos arbitrios o recuperar lo que no se ha podido cobrar es a través de amnistías. También las amnistías permiten que algunos contribuyentes que no han regularizado edificaciones cumplan con pagar su licencia de construcción, etc. El problema de las amnistías es que va en contra de aquellos que sí cumplen. Porque aquellos que sí han cumplido oportunamente se ven un poco perjudicados del hecho de que otros contribuyentes que no cumplen tengan inclusive facilidad de pago. Es un tema muy discutible. ¿Y el tema de la morosidad? ¿Tú de repente manejas alguna cifra del índice de morosidad? Va a depender de cada distrito. En realidad, podrías tener un distrito de algún estato social que medianamente pudiera cumplir, pero puedes tener índice de morosidad también. Eso va a depender ya de cada situación en concreto. Puede pasar también que hayan distritos en donde haya mayor población de escasos recursos. En esos casos, inclusive el Tribunal Constitucional ha permitido aplicar un criterio de solidaridad. Es decir, que paguen más arbitrios quienes más tienen para tratar de subvencionar a aquellos vecinos que no tienen los recursos para pagar los arbitrios. Exacto. Bien, David. Entonces fueron las declaraciones de David Zamora. Él es especialista en asuntos fiscales explicándonos un poco cuáles serán las consecuencias del aumento de arbitrios en 12 distritos aquí en Lima Metropolitana. Vamos a una pausa, pero regresamos con más información en Economía para Todos.